Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Santana. Para los que no me conocen, soy productor musical, cantautor y músico de profesión. Soy Paola Cedeño, ejecutiva de medios y bailarina profesional. Mi llegada a Panamá fue toda una aventura. Me casé y me vine con mi esposa. Y lo que comenzó como una luna de miel, terminó siendo nuestro plan perfecto de vida. Inicié en el mundo del baile cuando tenía como 15 años. Nunca, nunca me imaginé que toda mi pasión y todo lo que yo había soñado se volvería realidad alguna vez. Vos y yo llegamos a Panamá por primera vez sin conocer absolutamente a nadie. Con una mano adelante y otra atrás, pero con la ilusión de crecer y hacer una familia. Pero he logrado emprender mi carrera gracias a este hermoso país que me ha dado muchísimas oportunidades. Yo inicié profesionalmente asistiendo a un casting del cual quedé seleccionada para bailar con grandes artistas. Luego de ahí empezaron a llegar los contratos para obras de teatro, para comerciales de televisión, para videos musicales de artistas. En fin, todas estas experiencias me hicieron la profesional que soy hoy en día. Llegó la hora de conocer a mi bailarina. Vamos a unir la música y el baile. Acompáñenme. Hola, ¿tú eres Paola? Hola, sí. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, estoy listo para aprender de todo porque no sé bailar nada. Sin meterme en el pie. Pero te agarro las orejas. Agárrame lo que tú quieras. Sin chaputa para amarillo. Ok. Ah, ok. Ajá. Pero hacia los lados, no hacia mí. Ahora vamos a hacer lo que te enseñé con música. Ok. ¿Estás listo? Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? Te olvidé el final. ¡Gracias! ¡Gracias!